San Mames es el corazón del Atleti y es de ese corazón arquitectónico del que se recordarán las tardes legendarias. Todos esos partidos señalados en un calendario de fechas irrepetibles, inolvidables, pero San Mames tiene un halo especial que va más allá de los duelos futbolísticos. El viejo estadio es leyenda por innumerables personajes que han marcado sus páginas a su paso, que han escrito nuevas historias, que le han hecho único. Porque San Mames huela a fútbol, a tardes interminables, a colorido, a cánticos, a recuerdos, de esos que permanecen, de los que se agolpan en la memoria de los miles de seguidores de la Atlética a lo largo de su historia, algo que ya es imborrable. Allí se ha vivido de todo, gloria y tristeza, fe y desesperanza, desolación y felicidad. Cien años de lo mejor y lo peor de su existencia. Porque decir San Mames es decir Bilbao, Atlético, con su arco majestuoso, un mítico escenario de fútbol, distinto y especial, una catedral. Allí se ha visto crecer al Atlético, allí se ha hecho mayor de edad, centenario. Se le ha visto ganar, pelear y caer con orgullo, porque ésta ha sido la casa de los leones durante casi toda su vida. El hogar de sus leyendas, el teatro de todas sus pasiones. Cien años después, toca echar el cierre, cambiar de lugar, decirle al viejo San Mames, adiós para siempre. El Atlético y su estadio han sabido compensar a sus grandes jugadores, con su cariño y reconocimiento, desde tiempos de Pichichi, de Zarra, de Piru Gainza, del Chopo Iribar, pasando por Rojo, Goico, Zubi, Sarabia o por los más modernos, como Guerrero, Urzaiz o Echebe, hasta llegar a la plantilla actual, la que tuvo el privilegio de despedirse de la catedral. Rafael Moreno Pichichi es historia del Atlético, del fútbol español y de San Mames. Él fue el que hizo el primer gol en el estadio que nos deja, fue el primer gran goleador de nuestro fútbol y su busto es historia de San Mames. Ese rincón que ejemplifica muchos de los valores que este recinto encierra, el respeto a los mitos, a los rivales, al fútbol. Una tradición muy anglosajona, similar a la sensación de vivir un partido en San Mames, el estadio con el ambiente más parecido al que se vive en las Islas Británicas. El estilo de Velauste es algo que se ha repetido en futbolistas del Atlético en el tiempo. Aunque su físico es difícilmente equiparable, su potencia y su capacidad de liderazgo llenó de anécdotas los vestuarios de la catedral, aunque también su césped. Velauste fue un jugador carismático que se convirtió en el primer gran capitán vizcaíno. Guillermo Gorostiza no era un goleador, no era un corpulento centrocampista. Bala Roja fue el primer gran extremo. La banda izquierda fue suya durante años y su talento y velocidad sembró de aplausos sus gradas. Gorostiza puede presumir de haber levantado cuatro ligas y cuatro copas del rey. En San Mames dicen que a veces hay rachas de viento que peinan la banda y parece que la esté corriendo Gorostiza, un viento que pasa y no se oye. En su hierba desplegó su hambre, su ambición y su talento Telmo Zarra, el mejor delantero nacional de todos los tiempos, que junto a Iriondo, Venancio, Panizo y Pirugainza hizo las delicias de los seguidores vizcaínos y formaba una de las delanteras más productivas de la historia del fútbol español. Eran los cinco magníficos. Con una liga y cinco copas del rey a su espalda, Zarra es el máximo goleador de la historia del Atletic. Uno de sus socios, Gainza, completó una de las proezas más grandes logradas en San Mames. La consiguió en mayo de 1947. Pirugainza le marcó ocho goles al Celta de Vigo en un partido de Copa, que finalizó con un marcador de 12 a 1. Pero él era mucho más que un jugador de récord. Es considerado el futbolista más emblemático de la historia del Atletic Club de Bilbao. Este fenomenal extremo izquierdo siempre será el eterno capitán. Tanta trascendencia o más que marcar goles, tiene salvarlos. Y bajo los palos de la portería de San Mames permaneció durante 18 años un mito, una verdadera leyenda. Solo pronunciar su nombre transmite a seguridad, a plomo, José Ángel Iribar, el Chopo. Por su semblanza serena, su imponente altura, sus grandes habilidades y su peculiar vestimenta, Iribar rápidamente se convirtió en un icono del Atletic y de la portería de San Mames, que defendió como nadie, y así se lo ha reconocido muchas veces, su público, su gente. Pero al margen de grandes goleadores, enormes porteros, por las bandas de San Mames han disfrutado de finos estilistas, jugadores cuyo talento también levantaron a la catedral. Chechu Rojo es un ejemplo de ello. Un zurdo exquisito. Dos copas del rey levantaría este habilidoso extremo, cuya anarquía táctica volvió locas a muchas defensas rivales. La casta y la raza de Dani siempre han sido del agrado del público del bocho. Pero Dani fue un enorme delantero porque a esas virtudes unía una buena dosis de técnica y la intuición propia del segundo máximo realizador de la historia del conjunto vasco. Un ratón de aria, con dos ligas, una copa y una supercopa bajo el brazo. Andoni Goicoechea fue un central duro, que arrastró la entrada a Maradona en el 83 durante toda su carrera, pero en la catedral se le respetaba. San Mames le demostró su cariño en la copa de la UEFA justo después de la sanción de 18 partidos por aquella acción. Su entrega y su punto honor llevaron a Goico a levantar las dos últimas ligas y copa del cuadro rojiblanco, en la que fue la etapa dorada moderna de los vizcaínos. El estilo de Manus Arabia no es comparable al de ninguna leyenda de la historia del Atletic. San Mames disfrutó con sus regates inverosímiles, sus cambios de ritmo, su visión del fútbol adelantada a su tiempo. Sus goles y sus jugadas están en el recuerdo de las butacas de San Mames, que vibran, pensando en aquella época en la que se ganaron dos ligas consecutivas y una copa del rey. A Julian Guerrero se le puede considerar como el último futbolista que conquistó de verdad a San Mames, sin títulos en su palmarés, pero con una carga de carisma basada en su fidelidad, su entrega y su enorme talento. Aunque su brillo deportivo se apagó antes de lo esperado, Julian siempre estará en el recuerdo de los fieles de la catedral, de los fieles de San Mames. Echeverría, Urzaiz, Iraola o Muniain son ejemplos de jugadores y historia viva de ese vetusto estadio, pero que no han terminado de alcanzar el lugar de los anteriores, en el corazón de los rojiblancos, aunque a algunos de ellos les queda tiempo para intentarlo. De San Mames se recordará su banquillo, cuyo peso en la catedral es fundamental, y lo ha sido siempre. Sus inquilinos han sido de toda clase y condición, con muchos técnicos foráneos y otros tantos de la casa. A todos se les impregnó la melanina de ese banco que ha sustentado una idea general, plasmada en un vestuario y reflejada en el terreno de juego. Desde Mr. Penland, que conquistó las primeras ligas y Copas del Rey, pasando por Juan Urquizu y sus más de 200 partidos con nuevos títulos en su maleta, llegando Javier Clemente, una leyenda, que levantó las dos últimas ligas y la Copa del Rey. Las peculiaridades de Luis Fernández, que devolvió el espíritu ganador al club y le clasificó por primera vez para la Liga de Campeones. Joaquín Caparrós, que disputó la penúltima final de Copa, la competición por antonomasia del club vizcaíno. Hasta llegar a Marcelo Bielsa, que profundizó en el estilo de toda la vida de la Athletic, lo mejoró y le hizo ser muy competitivo. Los rojiblancos no pudieron ganar ninguna de las dos finales que disputaron con él, quizá porque no se celebraron en San Mamés. San Mamés se marcha siendo un estadio de primera, que nunca vivía un partido que no fuera en la máxima categoría de nuestro fútbol. Se ha mantenido siempre, a pesar de que cada vez, y a raíz de la ley Bosman, al Athletic le haya sido más difícil competir con los grandes clubes españoles y europeos, de los que forma parte. La catedral llegó antes que la Liga. De hecho, los primeros títulos coperos de los Leones los consiguieron ya con su estadio actual, aunque con otra apariencia. Es decir, que todas las ligas en España han pasado por allí, cada uno de los 82 campeonatos que se han disputado. Los rojiblancos han hecho que su estadio sea mítico no solo por su mística, o por su colorido, sino por su eficacia. San Mamés ha sido testigo directo de los títulos ligueros del Athletic. De los ocho que ha ganado, seis los decidió en su estadio, el más recordado el último, por lógica temporalidad y porque el rival era la Real. Y es que la catedral es el segundo estadio de España en el que se ha decidido más veces la Liga con siete. Solo por detrás del Bernabéu con 20. Esa relación con sus rivales es especial con el Real Madrid. Los blancos son el equipo que más ha visitado en partido oficial el estadio que nos deja y, de hecho, es el único que ha sido capaz de cantar un alirón en el césped de San Mamés. Fue el pasado año cuando venció 0-3. Ningún otro equipo ha conseguido esto y han tenido que pasar no 29 años para que ocurriese, lo que habla muy bien de un escenario poco propicio para que sus rivales se jugasen títulos. La catedral vio marcar a Di Stéfano su último gol como visitante. Fue en 1964. O debutar a Iker Casillas en septiembre del 99. Pero por ese rectángulo han desfilado las principales figuras del fútbol español de siempre. En el bocho han sufrido y disfrutado a Kubala, que no tenía un buen recuerdo de San Mamés, ya que allí se lesionó en los cuartos de Copa del 54 y estuvo casi cinco meses en el dique seco. A Cruyff, como a Di Stéfano o a Zidane, se les ha aplaudido en San Mamés, pero hay muchos casos más. Maradona lo recuerda con cariño y eso que en el 83 recibió la dura entrada de Goicochea que le lesionó de gravedad. Pero cuando volvió con el Sevilla muchos años después, seguía percibiendo ese aroma diferente al pisar su césped. Es divino. Para mí no deberíamos poder ver uno. De verdad. Y si ganamos va a ser más lindo todavía. ¿Se hace un gol? Mucho más lindo. Ronaldo, Ronaldinho, Cristiano o Messi han sido los últimos en pasar por allí con distinta suerte. Al argentino le costó más hacer un gol en la catedral que al portugués, que estuvo cerca de lograr un hat-trick este mismo año, algo que no ha conseguido ningún madridista en los 100 años del viejo estadio. Pero el antiguo estadio quedará en la memoria de todo aquel que lo pisó, de aquel que vivió un partido en sus legendarias gradas o que sintió su aliento. Porque esa mamés te envuelve, te engancha y te contagia. En la catedral el tiempo se ha parado muchas veces. Para los rivales ha sido una sensación extraña. Para los locales, una inspiración, una oportunidad. Un estadio tan intenso que parecía que todo ocurría dos veces, que un córner parecieran tres y que un gol retumbase en sus betustas gradas una y otra vez. La singularidad del Atlético y su filosofía han hecho que el viejo estadio del Bocho siempre haya sido especialmente emotivo. El ser un club único por su idiosincrasia ha provocado que esa condición se haya extendido a las gradas de su estadio. El sentimiento de pertenencia, de formar parte de un todo indivisible, dependiente y místico. La afición del Atlético y su equipo, original e irrepetible. Con una polisemia futbolística de palabras que han acompañado irremediablemente a los caínos y a su estadio. Catedral, leones, cantera, tema de conversación en sus aledaños, en sus vomitorios, en el césped. Ese césped inmaculado, cuidado y mimado hasta el extremo, para la escenificación de una filosofía, de una idea. Una identidad propia y única, que no cambiará en sus raíces, pero que desde ya lo hará en su lugar de encuentro, en el escenario de las nuevas gestas, de los nuevos retos. La historia, la cultura, el sentimiento que se vive desde que se traspasan sus puertas, sus largas escaleras, desde que se entra en Samamés y se otean sus rincones. Eso desaparecerá, como su olor a fútbol, a historia, a recuerdos. Un ambiente especial, con un apoyo sin concesiones, dentro de un arraigo profundo, algo que impresiona. Hablar de Samamés y de su afición es hablar de un todo, porque el espíritu de la catedral les pertenece a ellos, a su gente, es su alma y su orgullo. Si el viejo estadio es famoso por algo, es por el carácter que ha demostrado. Una afición fiel, estruendosa, capaz de cambiar el signo de un partido con su ánimo y con su apoyo. Eso ha pasado desde siempre. Una afición entendida, que ha sabido reconocer a sus grandes rivales y también a sus grandes leyendas. El esfuerzo, la entrega y el carácter, como premisas. Eso no tiene por qué perderse en el futuro estadio, pero la forma de sonar del antiguo Samamés es casi irrepetible. La actual plantilla de la Athletic pasará a la historia del centenario club. No lo hará por ganar un título, ni por ser la mejor que ha pisado la catedral. A los Iraizo, Ciraola, Ander Herrera, Muniain, Aduriz y compañía, se les recordará siempre. Por haber sido la última plantilla que estuvo en sus vestuarios, que marcó los últimos goles, que los festejó. Que recorrió los 105 por 68 metros de su rectángulo de mística, que se despidió frente al levante de la historia, de las gradas, de los recuerdos, que dijo adiós al viejo Samamés. Un privilegio que también será motivo de orgullo, y que les acompañará siempre, pase lo que pase en el futuro. El viejo Samamés se despide del fútbol y de la vida. Cien años le contemplan, un santuario, una catedral con alma rojiblanca, un césped verde esperanza, verde historia, verde nostalgia. Un templo de glorias, de goles, de remembranzas, emociones lágrimas y desde hoy, añoranza. Hasta siempre, Samamés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!